Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Estamos en Zolder GT3. Ya sabéis que la semana pasada tocó en este mismo circuito la Porsche. Es un circuito en el que Safety Rating sufre muchísimo, muchísimo. Las chicas de mitad de circuito son muy, muy, muy fácil. Es muy fácil cometer un slowdown. Y nada, ahora se están riendo un poquito la gente por el tiempo que ha salido. 18 grados, pista súper, súper, súper fría. Y bueno, vamos a ver qué tal sale la carrera. Somos el coche número 10, salimos en séptima posición. Creo que el mejor tiempo lo ha hecho mi excompañero de allí, Miko Melquila. Y por detrás dado Pazak. Y bueno, tenemos también a mucha gente española cerca. Justo delante por tres milésimas de segundo me ha mejorado el tiempo Roque García. También está Sabe Escudería. Mi excompañero también y amigo José Ramón Vuela. Y bueno, vamos a ver qué tal sale la carrera. En principio, con el setup del coche que tengo, estoy cómodo, pero bueno, hay un poquito de... hay un pero. Y es que la primera parte de la carrera se comporta bastante bien, pero la segunda es un poco... es un poco... no sé, digamos que desgasta demasiado las ruedas. Y a mí eso me preocupa un poquito. Igualmente veremos cómo lo podemos gestionar y esperemos, esperemos poder sacar un resultado positivo, por lo menos aguantar esta séptima posición de salida. Que ya os podéis comprobar, me rodean en la inmensa mayoría McLaren. De hecho, creo que todo lo que hay por delante... sí, sí, todo lo que tengo por delante son McLaren. Soy el primer... no, el primer... Mercedes es Roque García, que ha hecho tres milésimas mejor que yo. Tanto él como yo somos los dos... ¡Ah, no, no! Me equivoco, me equivoco, es el McLaren también. Nada, pues soy el mejor Mercedes. Todo lo que me sale... todo lo que sale por delante son... son McLaren. McLaren, que en la primera parte del circuito se pega muchísimo a mí. En la segunda... creo que vamos un poquito más rápido. Aquí vemos también a la izquierda Fabrice con un BMW. He probado el coche y bueno, me falta feeling con el coche. No va mal, pero me falta feeling. Y bueno, vamos a intentarlo con este coche. Por aquí otro Mercedes, a mi izquierda, de Philippe. Ya os digo, va a ser una carrera complicada, eh. Seguro. En Zolder siempre lo son. Esta chica, siempre, siempre, siempre hay algún problema. Esta no es la de los soft track que os digo. Aquí el riesgo es tocar demasiado el interior y salir volando. A la que vamos a bajar ahora es en la que es muy fácil comerse tanto el interior de la entrada como de la salida y te marcan off track con mucha facilidad. Y realmente se hacen muchos ahí. Para el safety rating ya os digo que esto es muy peligroso. Esta de aquí. Como toques demasiado las salchichas interiores o las exteriores, el off track está garantizado. Aquí, aunque hagas off track, es verdad que es todo muy controlable. Pero, pero bueno, duele. Duele igual para el safety rating. La anterior chica es más peligrosa más que para el safety, porque en cuanto tocas la izquierda, bota el coche o tocas la derecha, bota de atrás. Y aparte, bueno, es muy fácil ser muro y si no, perder mucho, mucho tiempo. En fin, vemos a Phillip, que es el coche 12, metió bastante aquí adelante. Esperemos que frenen un poco y se vaya para atrás. Nos preparamos para el green. Nos pondremos detrás de a Roque. Bueno, ya está el tirón. Tenemos a Fabrizio al lado. Hemos perdido una posición con Fabriz en la salida. Mejor tener cierta calma ahora. No voy a intentar ahora ninguna temeridad, por supuesto. No voy a intentar. Ah, que off track más tonta ahora Por no ver la salida de la curva Salía el famosísimo Evo Hoverer tres puestos por detrás Y ahora ya no le veo, no sé qué le habrá pasado Estoy tratando de conservar ruedas en la medida de lo posible Estas primeras vueltas De momento no sufro absolutamente nada Para seguir al grupo delante Y ahora ya no le veo Ahí hemos patinado además Y ahora están tirando un poco más fuerte Y ahora ya no le veo No veo un sitio para poder intentarlo con Fabrice Es algo bastante pegado pero es imposible No tengo mucho sitio aquí para intentarlo Uff, he querido soltar un poquito para no comerme el off track Y ahora ya no le veo Y al piloto de detrás que ya tengo ya completamente pegado a mí. Ahora están tirando fuerte. No quiero perder con Vagol este delante. Qué lástima no poder salir aquí con un poquito más de tracción para intentarlo. Vamos a intentarlo. Creo que vamos bastante al límite todos. Yo la verdad es que no tengo más de lo que estamos haciendo ahora mismo. Fijaos ahora qué pegado he salido, pero aún así es imposible. Ahora no me gustaría que me cubriese demasiado. Ya lo hemos intentado ahí, ahora que tire y se engancha los delante. Bien. Vamos a volver a engancharnos con los dos de delante. Si no ha podido ser, ya habrá momento. Y uno con uno con el detrás también si le sacásemos de rebufo sería una buena señal. ¡Muy bien! 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 En esta curva y en las siguientes en las que más tiempo recorto con los delante yo creo. Bueno, como consecuencia de ese accidente ganamos una posición ahora, seremos octavos al pasar por línea de meta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ostras, gaii! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que ya no quería soltar, soltaba demasiado si soltaba y no... No me quería esperar del grupo delante. Me está costando ahora Me está costando bastante Seguirles Dios, que mal, que largo Estoy apretando ahora todo lo que puedo Gracias por ver el video Bueno, como ya lo hemos hablado al principio de la carrera La mejor parte de mi setup es la primera de la carrera Y eso se está notando ahora ya también Así no terminan de escaparsemos Y eso es bueno Estoy tratando de conducir lo mejor que puedo ahora mismo Bueno, seguimos a rebufar 06 Y eso es lo que pasa estamos consiguiendo que dejar atrás al octavo hay que seguir aquí enganchados a ver si conseguimos romper el grupo dios por qué poco no llego aquí a intentarlo 25.9, un voltón para mí estamos aguantando estoy intentando no bloquear en las frenadas para que podamos conservar los neumáticos y no me compensa hacer un undercut porque no tengo más ritmo que este y aquí pues con el rebufo estoy sacando alguna ventaja y 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 nos hemos quedado a 0.9, nos hemos distraído demasiado. Estoy al límite de quedarme. Dentro de una box es como una bala. No, y me estoy quedando definitivamente. A ver si pegan, Fabricio, roquemos un poquito. Vale, off track. Inevitable. Ahí se ha molestado un poquito. Bueno. Y dos para boxes. Nos quedamos, Fabricio y yo, una vuelta más. Algunos de los McLaren son los que se han ido a boxes. Vamos a ver con la parada, como se quedan las cosas. Espero que entre él ahora también. Si está para entrar. Hemos entrado muy muy al límite Bueno, vamos a meter 36 Aunque nos dice 32,3 porque me da miedo que haya un extra lap Prefiero perder aquí un segundo en boxes A quedarme sin gasolina Está la pista muy fría Y puede pasar No veo a mi piruleto Ah, está adelante Vamos a ver cómo salimos con respecto a Fabrice Vamos, piruleto, suéltame ya Ah, bastante detrás de él Y en paralelo a Roque Ah, por delante mío Roque Fabrice por delante de todos, eh Vamos a ver si tira fuerte a Roque Llegamos a ellos Ahora ya nos jugaremos todo en la pista, eh Ahora ya nos jugaremos todo en la pista, eh Vamos a ver si tira fuerte a Roque Ahora ya nos jugaremos toda la pista Vamos a ver si tira fuerte a Roque Vamos a ver si tira fuerte a Roque Llegamos a roque Vamos a ver si tira fuerte a Roque No, 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 no no no, no no, no Increíble Fabriz, ya que parada ha hecho tan cortita y se ha puesto líder, bueno, líder de este grupo. Le he pisado un poco el exterior y casi nos llevamos un gran susto. Si quiero ganar la posición, lo tengo que intentar en la pista. Nos deja pasar a todos, le damos las gracias, por supuesto. Y bueno, 0.4 para un roque. Entonces, 15 minutos, algo más, casi 13 minutos para el final. Yo creo que se ha ido largo, tiene slowdown. Ganamos la posición con Roque. Esto que aquí en este grupo un mínimo error. Supone la posición, ahora vamos a ver si no nos la devuelve. Vamos a tirar. Por suerte esa última curva la hago mejor y eso me ayuda. Bueno, por delante hay 2'4 se escudería. Estoy haciendo una carrera muy, muy intensa. Uff, que había entrado ahí 2 con 4, ¿cómo sabía? 2 con 4, 2, 1 Voy a roque al límite por detrás. Me va a costar mantenerle detrás. Ah, me ha marcado off track ahí. 2,4, estamos clavando, hemos clavado la vuelta ahora. Y roque a 0,6 por detrás. Ah, off track. En fin. Me sale de vuelta ahí. 3 décimas le hemos quitado ahora. No pasa bien. Pero roque sigue pegadísimo. No pasa bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamente enseñándome el coche, tratando de ponerme nervioso. Gracias por ver el video. Uno con cuatro, otras tres décimas le hemos quitado. Zero nueve ahora con roque. Vamos a ver. 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 Y roque vuelve a estar pegado. Vamos a ver. 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 Venga, bandera blanca. Tan solo una vuelta Vamos, vamos Oh, ha salido fuera, Roque Ah, no, no Ha perdido mucho, pero no ha salido fuera Venga, así sí se ha ido fuera Se ha ido fuera, ha perdido dos posiciones Ya, evidentemente a ese bien no llego, pero voy a mantener la posición, creo, si no fallo Vienen por detrás como miuras Tengo ya un segundo de margen con los de detrás Al final me van a sobrar unos 2 litros Bueno Pues me ha parecido un carrerón, chicos Me ha parecido un carrerón Intenso desde el principio hasta el final Décima, décima, luchando Tremendo Me ha parecido un auténtico carrerón Vaya pelea con Roque al final Tremendo, tremendo Muy buena pelea, Roque Vamos a dar las vueltas Porque yo creo que hemos hecho Fijaos No sé si llega a apreciar todas las vueltas Menos la penúltima que ha sido la que he luchado con Roque Y las de boxes, todas Todas, ah bueno, menos una que hemos bajado a 25 En 26 Tremendo, tremendo como hemos ido Clavado Todas en 26 Vamos a ver la lucha esta que hemos tenido con Roque En la anterior vuelta En la de Creo que ha sido en esta que ha salido muy pegada a mí A ver, vamos a ver No, es en la anterior vuelta Vamos a verlo Porque creo que ha sido bastante interesante Ahí se me ha tirado al interior Por eso he abierto un poco más la trazada Pero me he mantenido por fuera Aquí ya sabía que la posición era mía en esta zona Es muy complicado adelantar Me preocupaba la llegada de la chicane allí Por eso esta curva que viene ahora derechas La quería hacer bien He tratado de trazar lo mejor que podía Lo más limpio Más o menos ha ido bien Y bueno, ya veis que Roque ha salido con más velocidad Y me ha vuelto a mostrar el coche Lo cual me ha hecho frenar bastante tarde He entrado un poco cruzado como habéis visto Y Roque ha salido mejor que yo Lo he visto claro por el espejo Y me he tirado a cubrir Roque ha ido por el sitio que quedaba Y esto en paralelo es una auténtica temeridad Vamos a ver como lo hemos pasado Wow, muy muy al límite Vamos, nos ha dado un por cero Pero es que es evidentemente un lance de carrera Increíble ese Fijaos, fijaos como hemos pasado Yo ahí no tengo más hueco para dejar Pero Roque tampoco no puede ir más abierto Para mí está perfecto, perfecto Y ahí bueno, nos hemos tocado un poco Yo ahí creo que he salido más beneficiado Que el de ese toque Y eso me ha dado un poquito margen Que a la larga me ha servido para mantener la posición Una sexta posición Que saliendo a séptimos y siendo el coche 10 Es buena He conseguido mantener más o menos Los neumáticos bien vivos hasta el final Y bueno, aquí alguien pide agua por favor Yo agua pero de sudor me sobra Así que ahora pegarse una ducha Y os digo, carrera muy muy intensa De principio a final Espero que aunque no haya habido demasiados adelantamientos La hayáis disfrutado Creo que ha sido de las más intensas que he corrido últimamente Y muy divertida de correr Y muy tensa además Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!